Skin Savior Body Oil, un aceite corporal revitalizante para dar vida a tu piel. Si tienes la piel madura, con cicatrices o estrías, este será tu aceite preferido. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a su contenido en biorretinol de la rosa mosqueta, tu piel se mantiene nutrida e hidratada, el baobab mejora la elasticidad y el aceite de mandarina le planta cara a las dichosas estrías. ¿Cómo debes usarlo? Pues masajea sobre tu cuerpo suavemente y presta mucha atención a las zonas muy secas con estrías o cicatrices. Aprende a hacer magia en tu piel. Aprende a hacer magia en tu piel. Aprende a hacer magia en tu piel. Aprende a hacer magia en tu piel.